A 2 grados de temperatura Tengo 4 venados y 3 venados Uno que está chulísimo el venado Más que le falta un año Está muy bonito el cabrón Ayer me salió un macho Viejo, muy viejo Con jornamenta pequeña Y ahorita Estoy esperando que salgan los marranos Pero ya me están cantando Los coyotes aquí a 150 metros Y no quiero ser Tracalada porque apenas son las 7.20 de la mañana Ay que cosas En fin, así es esto A ver si se arrima el coyote Ay, yo no quería hacer tracalada Porque tengo uno de nado bien buenos aquí Pero ese coyotito Que está dejándome la serenata Se me hace que Va a pasar a ser finado Hace El día de ayer Estuve en un rancho En donde Me tocó ver unos perros Que no son del rancho No son de la propiedad Y andaban adentro del rancho Una jauría de perros Aquí Quiero dejarles yo Una pregunta a ustedes Estamos a 2 grados Por eso ando cubierto ¿Qué harían ustedes En su propiedad Si entraran Perros salvajes Porque son perros salvajes No son perros de otros ranchos Son perros que andan en manadas Este En el monte Correteando las cabras Correteando los venados Correteando las reces Van y le ruñan las ubres A las reces Entonces A consideración de ustedes ¿Qué es lo que ustedes harían? En el caso de ver a esos perros Rondando por ahí Por la zona Porque estamos acostumbrados a que Tomamos a los coyotes Como depredadores Como dañinos Como Un posible depredador Que va y puede dañar Ganado Y que puede dañar Las gallinas Y cuestiones así Pero aquí también Es complicado El tema de que O los perros de un vecino Se crucen a tu rancho O esos perros salvajes Que son perritas Que Que salen preñadas Y la gente ya no las quiere Va y las suelta en el monte Después se crían en el monte Comiendo conejos Y comiendo otro tipo de bichitos Y se vuelve una manada De perros salvajes Entonces yo quisiera Que ustedes me dejaran Un comentario aquí Poniendo a consideración De ustedes Lo vuelvo a repetir ¿Qué es lo que ustedes harían? Si se encontraran A esos perros salvajes Yo sé que ahorita El tema está muy delicado En cuestión Protección animal Y protección ambiente Y derechos animales Y cuestiones de esas Pero Si utilizamos un poquito más El criterio Y nos vamos más a fondo Son animales que están Haciendo daño Andan Dañando la ecología El ecosistema Y también andan dañando El ganado Y andan dañando Otras cuestiones Entonces Me gustaría bastante Que me dejen su opinión Aquí les voy a dejar Este video cortito Porque no quiero Seguir haciendo ruido Y estoy hablando Reci Y tengo los ganados Parados aquí enfrente Entonces Esperando que me dejen Los comentarios Y Que me digan Que han hecho ustedes En esos casos Los veo en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!